Y esto va para todas las madrecitas del Perú, que lo dicen los hermanos Romón y su bello atardecer. Madrecita, 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 eres todo de alegría, eres todo de alegría. Qué dichosa yo me siento, qué dichosa yo me siento, al tener mi madre viva, al tener mi madre viva. Cada vez nos da con cesta, cada vez nos da con cesta, hijos de atiendes en tres, hijos de atiendes en tres. Hay veces que son tristecen, hay veces que son tristecen, con mis goles obedientes, con mis goles obedientes. Bailando y gozando, bailando y gozando, Santos Pintado y Celina Rodoy, por siempre mi corazón. Madrecita, 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 eres todo de alegría. Y esto va mi alegría. Qué dichosa yo me siento, qué dichosa yo me siento, al tener mi madre viva, al tener mi madre viva. Cada vez nos da con cesta, cada vez nos da con cesta, hijos de atiendes en tres, hijos de atiendes en tres. Hay veces que son tristecen, hay veces que son tristecen, con mis goles obedientes, con mis goles obedientes. Amigos y familiares, te van a felicitar, te van a felicitar, te van a felicitar, te van a felicitar, te van a felicitar. Y con cariño, para el lista Domínguez Ríos. En San Jorge Ríos. Música 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 Música